Play Game Magazine, búscanos en MacePace, Twitter, Facebook y Haifa. Podemos tener conectividad con todos nuestros equipos, podemos tener conectividad con nuestras tablets, tener conectividad con nuestros notebooks, entre muchas otras más. Y más que nada, nuestros home entertainment systems, lo que queremos hacer es una combinación para que tengas tú en tu casa todo el entretenimiento que necesitas. Así puedes escuchar, al mismo tiempo que estás jugando en tu Xbox o un videojuego, pues puedes también estar disfrutándolo en 3D, convirtiendo este juego en 3D con nuestras televisiones además. Adelante por favor. Tenemos un nuevo sistema que se llama el sonido 3D, el cual, lo que hace, cuando tú escuchabas un sonido 3D, en realidad, cuando tú veías una imagen 3D, en realidad, cuando tenías tu home theater, lo que hacía es escuchar un sonido plano. Lo que hicimos es hacer un retraso en la imagen que estaba en el fondo, para nosotros creamos un sonido 3D. Lo pueden disfrutar el día de hoy en nuestra cabina especializada de home theater con sonido 3D+. Adelante por favor. Todo esto complementa con nuestras televisiones la experiencia 3D. Es lo que queremos crear este año. Adelante por favor. Bueno, esta es nuestra estrella de la noche, el sonido. Lo pueden disfrutar también en nuestra cabina de audio. Esta vez hemos operado el sonido. Tenemos 16.000 watts de potencia PMPO y 1.400 RMS. Y además incluimos la luz LED en las bocinas y la pop-up light, en la cual tú puedes disfrutar como si tuvieras una discoteca en casa. También puedes disfrutar de ese entretenimiento en nuestras cabinas. Adelante por favor. No solo puedes disfrutar de nuestra luz y de la potencia, sino que también puedes convertir cualquier formato a MP3, ya sea de un disco, de la radio, de tu reproductor portátil, o también puedes grabar de USB a USB, entre muchos otros features. Adelante por favor. Tiene dos entradas auxiliares y vamos a incluir el cable para que tú lo puedas conectar con tu música portátil. Tiene el FIGA Sound Plus, además de tener tres sonidos de potencia, tres convertidores de potencia y 20 sonidos preestablecidos. Adelante por favor. Estos son nuestros microcomponentes, los cuales le hemos dado un diseño muy elegante. Y bueno, tenemos un nuevo modelo que es el MMD330, el cual se incorporó la imagen misma que tenemos, el match con nuestras televisiones con un acabado de aluminio. Entre otros muchos features, tenemos también incluido el iPod Talk en nuestro modelo MMD530. Y también nuestros microcomponentes reproducen DVDs en HDMI.